En el 2021 se publicó el libro blanco de economía circular pensando en un 2035 para Matilde, en ese entonces una adolescente. Ahora en el 2035 Matilde trabaja en la Bolsa Nacional de Materiales, estudió ingeniería en materiales e hizo una maestría interdisciplinaria en economía circular. Se han simplificado procesos normativos para gestores de residuos y se ha fomentado el intercambio directo de materiales que favorecen la simbiosis industrial y el ecodiseño. Este instituto nace de una colaboración público-privada acompañada de la academia. Su trabajo consiste en identificar propiedades de materiales que pueden ser útiles de un sector para otro. Coordina con gremios, gas provinciales y municipales y sistemas de recuperación integral de materiales. La Bolsa de Materiales trabaja muy de cerca con actores de la economía popular y solidaria porque proveen servicios y garantizan sistemas de reparación y reciclaje inclusivo, que ahora son actividades primordiales para mantener materiales en uso o cerrar su ciclo. Matilde transita por veredas y calles construidas y reparadas con caucho y lo que antes se consideraban escombros. Vive en un edificio antiguo, con fachadas vivas en una ciudad mejor planificada y renaturalizada. Mientras camina, puede rellenar su botella reusable en las estaciones de agua alrededor de la ciudad. Matilde no va en vehículo ahora, pero tiene una suscripción a un club de car sharing en la que solo renta el vehículo cuando lo necesita. Generalmente utiliza uno eléctrico porque ahora tenemos infraestructura en la mayoría del país para alimentar la movilización con energía limpia. Sus padres la visitan estos días porque su casa está siendo remodelada para cumplir con la regulación de eficiencia de agua y energía. Matilde heredó los electrodomésticos de su abuelita, pero ahora que algunos han dejado de funcionar, entregó sus equipos en las tiendas del productor para su gestión adecuada y tiene una suscripción para usar un servicio de electrodomésticos y herramientas en el momento que los necesite. Los electrodomésticos de su abuelita llegaron a una empresa que recupera el 90% del acero y otros metales para la elaboración de nuevos productos, aplicando ecodiseño y procesos ecoeficientes. Obtuvo su licuador en una tienda de segunda mano e hizo un truque de ropa que ya no le quedaba por esa tostadora. Matilde compra productos agroecológicos ecuatorianos almacenados en envases 100% reutilizables, reciclables o compostables que además son sujetos a responsabilidad extendida del productor. Hace compras en el mercado de la universidad que es certificado como cero residuos y compra el peso con sus propios recipientes en su mayoría. Conoce todos los procesos detrás de sus productos porque a través de etiquetas o compra directa puede tomar decisiones inteligentes de acuerdo con los impactos socioambientales que implica la producción y distribución de lo que consume. Es muy raro que Matilde desperdice alimentos porque compra de manera consciente y adquiere únicamente lo que necesita verdaderamente. Los bancos de alimentos ahora dan apoyo a agricultores para entender su mercado, manejar mejor el suelo y tienen plataformas para que los alimentos lleguen a quienes los necesitan con sistemas inteligentes de logística alrededor del país. Matilde tiene una dieta balanceada y sostenible, no come proteína animal todos los días pero cuando se le antoja carne sabe que en Ecuador se aplica la ganadería climáticamente inteligente, también consume frutas y vegetales de temporada, realiza compostaje en casa y tiene su propio huerto urbano. Su restaurante favorito entrega sus residuos a gestores que trabajan con el sector agropecuario en fábricas en las que transforman los residuos en comida para animales, biomateriales para textiles y otros usos además de aprovecharlos en generar energía y compost de acuerdo a las necesidades de la ciudad y el campo cercano. Los materiales orgánicos obtenidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que ya han sido instalados en la ciudad, también son aprovechados material y energéticamente. Matilde va a ferias o utiliza plataformas para vender, troquear o donar lo que ya no le sirve, además identifica quién puede reparar la herramienta, ropa y otros enseres de la casa cerca de su ubicación. Todos sus residuos inorgánicos que son reciclables los lava y clasifica en casa y entrega su recicladora de base. Ahora todos conocen a su reciclador de base y se apoyan de ellos para cualquier duda que tengan acerca de separación de residuos incluyendo los diferentes tipos de plástico. Conoció a su reciclador en el 2022 cuando todos los colegios y escuelas llegaron recicladores de cada cantón a enseñar cómo separar en casa. Hoy en día nada que no se pueda reusar, remanufacturar, reparar o reciclar se produce o importa al país. Todos los metales de sus aparatos electrónicos como su celular, que además es modular, tiene certificación circular. Esto quiere decir que tiene trazabilidad desde su origen con garantía de recuperación por sistemas REP, cierre de ciclos de agua y regeneración de capa de suelo en donde se ubica la mina donde se extrajeron los componentes para su fabricación, aunque cada vez más provienen primordialmente de minería urbana. Matilde visita frecuentemente los bosques de la almacenía que son manejados de formas sostenibles y con enfoque de regeneración. Por esto visita tiendas locales para comprar muebles y otros productos de madera ecodiseñados que al final de su vida útil pueden ser devueltos a la tienda para ser remanufacturados por artesanos y luego ser vendidos a otras personas si ella ya no los necesita. En su tiempo libre, Matilde suele ser mentor en los concursos de emprendimiento para acceder a financiamiento para empezar negocios circulares, apoyar asociaciones de economía popular y solidaria o para fomentar la transición hacia la circularidad de MIPIMES por medio del ecodiseño. En el 2035, Ecuador es más circular e inclusivo y sigue innovando para hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!